Con la idea de aspirar a tener una sociedad libre de flagelos, de violencia, discriminación y adicciones, la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa se preocupa por tener actualizados los contenidos de las actividades y poder ofrecer un aprendizaje de la más alta calidad. Hace cinco años arrancó el diplomado en valores, donde está la fecha. Se han formado 1.766 universitarios, en esta ocasión egresan 338 participantes, entre los que por primera vez se encuentra un grupo proveniente de empresas que sustentan el distintivo socialmente responsables. Por su parte, el rector doctor Juan Eulogio Guerraliera mencionó que la UAS está convencida en desarrollar el aspecto humano para que no se dejen de lado aspectos realmente importantes que fomenten los valores. La directora de la Unidad de Bienestar Universitario consideró que esta quinta generación muestra otra faceta del diplomado, ya que hay un grupo que viene de empresas en virtud de que la UAS es una entidad promotora de responsabilidad social distintivo refrendado por tres años. Las gimnastas de la Universidad Autónoma de Sinaloa obtuvieron cuatro medallas tras participar en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, Varonil y Femenil, celebrado en la Ciudad de México. La responsable del gimnasio de gimnasia de la UAS, Ana María Quintero Esparragosa, manifestó sentirse contenta por los resultados que obtuvieron las águilas y mencionó seguirán entrenando a los jóvenes para fortalecer esta disciplina y seguir retornando con éxito a estas competencias. Fue en el nivel 6C del equipo varonil infantil quienes se colocaron en el podio tras alcanzar la medalla de bronce en este evento en el que también la joven Angelique Carrillo obtuvo su pase a la Olimpiada Nacional. Por su parte los gimnastas Iván Aguilar y Paulina Cortés, quienes obtuvieron medalla de oro y bronce respectivamente, mostraron sentirse orgullosos pues lograron sacar la casta ante los demás competidores. Tuvimos una buena experiencia sobre todo con los universitarios que es su primera participación en un campeonato nacional después de bastantes años la verdad de no haber tenido participación en este evento.